a mí esto de comprar en línea definitivamente me cambió la vida sí y hay tantas opciones para comprar si mira que ahora sí podemos estar a la moda mira estos vestidos que hermosos están pídelos cuántos déjame ver yo quiero este 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 y este pídelos ay tú sabes que yo no tengo tarjeta pídelos tú y luego yo te los pago lo que pasa es que lleva muchas veces que me ha dicho lo mismo y no me has pagado nada y no seas así mira que están baratos muy baratos y todo pero en tus cuatro vestidos son 80 dólares y acaso nuestra amistad no vale esos 80 dólares pues con todo lo que me debes ya serían unos 400 dólares ay mira el dinero va y viene tú pídelos yo luego te los pago está bien solo porque están hermosos mira ahí viene marisol ay qué vergüenza cómo puede salir así a la calle hola chicas hola marisol yo te admiro mucho de verdad porque lo dices porque yo no tendría valor de salir vestida así ni siquiera la vuelta de mi casa yo también te adhiero mucho la verdad pero por qué dicen eso de verdad crees que algún día algún hombre se fija en ti yo no creo que hay un hombre que se fija en ti pero ustedes saben que a mí nunca me ha gustado decirme la moda mira sólo mírate en un espejo y date cuenta de cómo te ves de verdad no lo estoy entendiendo que no pareces nada femenina de hecho es todo lo contrario parece lesbiana de verdad que es feo que tenga ese concepto de mí sólo por no seguir lo que dice la sociedad a ser femenina no es sólo eso querida a los hombres les gustan las mujeres que se preocupen por su imagen porque tendría que confiar a los hombres o a la gente en general yo me he visto así porque yo me siento cómoda además así no gasto tanto dinero en ropa ropa que se arruina rápido que pasa de moda eso ahora ya no importa la ropa que se compre en línea es muy barata de verdad y a costo de que de usar ropa que contiene altos niveles de plomo o qué cosas más ya ni sabes qué decir mire de verdad infórmense antes de comprar en esas páginas de dudosa procedencia e incluso creo que marica te debe mucho dinero verdad eso a ti no te importa mire yo sé que es el dinero de ustedes pero entiendan que yo me visto así solo por sentirme cómoda incluso las veo en la calle de ustedes con unos tacones demasiado altos usando tallas ultra pequeñas y las veo todas doloridas y ahora se burlan de mí por usar ropa cómoda y sentirme feliz de verdad que está siendo muy grosera si ya te pasaste yo creo que tú ya no deberías de juntarte con nosotros y que les hace pensar que me quieras ir juntando con ustedes está bien entonces vete ya no te queremos ver me voy mientras ustedes pienso con sus fachadas porque ya veo que el cerebro no tienen nada qué grosera la verdad oye y crees que sea cierto lo que nos dijo que la ropa trae plomo claro que no eso es lo que no tenía nada más que decir pero vamos ahora me llevará un pedido de vestigios que están divinos sí vamos ya viste la nueva colección de la tienda ay sí está todo hermoso ya ve los vestidos que quiero que me pidas y todo lo que me debe ay ya sabes luego te lo pago mira mira ahí está alexander sí está guapísimo yo me lo comería completito deberíamos hablarle aunque es obvio que me va a hacer caso a mí vamos 6 de la tarde por favor hola guapo hola si quieres ir a tomar algo conmigo o conmigo no puedo chicas estoy esperando a mi novia ya tienes novia pero si acabas de llegar aquí sí tengo y la estoy esperando pues ahí vienen miren mi amor hola mi amor qué linda te ves gracias qué pasó chicas ya conocieron a mi novio cómo puedes andar con esta que ni siquiera se arregla no importa lo importante es lo del interior no lo de fuera mi amor vámonos te llevaré a un restaurante está bien mi amor vámonos quítate adiós chicas esto es esto yo también creímos pero bueno vamos a hacer una otra vamos chau 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 chau